Sudmart está llegando con buses y buses escolares repletos de uniformes para niños y niñas a precios increíbles para el regreso al colegio. Camisetas para niños y niñas, 3 desde $15.99. Shorts para niños y faldas para niñas, 3 desde $22.99. Pantalones para niños y niñas, 3 por $28.99. No te pierdas la gran venta de regreso al colegio para niños y niñas en Sudmart, donde los ahorros están por toda la tienda. Sudmart, solo para hombres y para niños también. ¡Gracias!